www.achiras.net.es, el portal de Girón La bandera nacional es objeto sagrado que incinerada y transformada en polvo vuelve a sus orígenes evitando de esta manera la injuria, el olvido y el deshonor en razón de que es el símbolo máximo de la colectividad nacional y por tanto merece todo nuestro respeto Entudiantes, juráis por Dios y por vuestro honor Ante la bandera del Ecuador, cumplir fielmente los deberes cívicos conforme a la constitución de la República del Ecuador y sus leyes vigentes Juráis prepararos para ser ciudadanos dignos Amantes de la patria Para rendir vuestras vidas, si fuere necesario, en defensa de ella y de sus instituciones ¡Sí, juramos! Hoy, que juramos lealtad a nuestro emblema En la paz, en la guerra o en el diario convivir Por Dios juro, sagrada bandera Defenderte a esta irosa vencer o morir La bandera no solo debe enarbolarse cada 26 de septiembre cuando los ecuatorianos le rendimos su justo homenaje al estandarte patrio Si no, debe hacerlo permanentemente y debemos dejarla ondear al viento en señal de libertad en cada puerta, hogar y edificio de la patria los 365 días del año y las 24 horas de cada día para que así se visualice realmente como un símbolo perenne que nos recuerda que somos orgullosamente ecuatorianos dignos de herederos de la generación de la victoria Este rojo también representa al gran sacrificio de hombres y mujeres que día a día entregan sus mejores esfuerzos por ejemplo, sus padres, queridos jóvenes que día a día, ¿qué no hacen para que tú estudies? para que tú lleves tu fiambre para que seas el mejor esos héroes de cada hogar, padre y madre estos héroes que cada día son honrados, que son justos por eso hoy decimos sí a esta bandera para comprometernos una vez más para que este Ecuador con su riqueza que tiene y su riqueza humana, no se destruya Es un verdadero honor estar aquí jurando al emblema de la patria sinceramente es ya los últimos pasos que somos los estudiantes de tercero de bachillerato y ya nos graduamos, entonces es un honor para nosotros Me hace algo muy grande porque hacemos y juramos por la patria por nuestros colores porque somos orgullosos ecuatorianos y es muy digno hacer esto